Tiempo del Senado de la Nación para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en vivo justamente, está desarrollando la sesión ya desde las 2 de la tarde. Está Gastón Zulash con todas las novedades. Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Exactamente, a las 14.09 con la presencia del titular del cuerpo, Cristina Fernández, de quien se dio inicio a esta sesión especial, el debate sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con 49 senadores sentados en sus bancas, es decir, más de dos tercios de los presentes que se necesitaban justamente para habilitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. La Vicepresidenta de la Nación y titular del Senado estuvo en los primeros tramos del debate y luego se retiró dejándolo a cargo de la Vicepresidenta del Cuerpo, Claudia Abdala Zamora. Y también por momentos, en algunos instantes, estuvo a cargo la Vicepresidenta segunda del Senado, Carolina Lozada. Se estiman 10 horas de debate para aprobar y convertir en ley este proyecto de acuerdo con el FMI alrededor de la medianoche. Pero en las inmediaciones del Congreso hay marchas, allí está nuestra compañera Magalí Aren para conocer el estado de situación en estos momentos. Así es, aquí afuera del Congreso hay un operativo de seguridad, todo vallado, que está resguardando precisamente la seguridad y la paz en las inmediaciones del Parlamento. ¿Por qué? Porque los manifestantes ya están llegando a este costado de la ciudad, ellos están convocados a partir de las 17 horas, están en contra del acuerdo con el FMI, pero como ustedes verán en las imágenes, no pueden llegar a ninguna de las esquinas del Congreso de la Nación, porque a raíz de los disturbios y los incidentes que hubo en la semana pasada cuando se debatía este proyecto en la Cámara Baja, esta vez las autoridades de la ciudad han decidido poner este operativo especial. Las vallas están en Rivadavia y Rodríguez Peña, en Callao y Mitre, en Combate de los Pozos y Rivadavia, como así también el perímetro continúa por toda la calle Sarandí y Solís, llegando hasta el corazón de la Plaza del Congreso. Seguimos entonces en la televisión pública informando el minuto a minuto de esta maratónica sesión, como así también de las manifestaciones afuera. Bien Magalí, bien Gastón, nuestros periodistas, nuestros compañeros que están trabajando en el lugar, dándote la visión, desde un lugar, desde el interior del Congreso, desde la Cámara Alta, desde el Senado y también desde el exterior. Fue protagonista hace una semana por los disturbios y los incidentes, esta vez con un operativo de seguridad que impide la cercanía de los manifestantes justamente con el Palacio Legislativo. En cualquier instante regresamos y a partir de las 18.30 todos los detalles en nuestra edición central. Te esperamos.